¡Hola! Soy Carlos Pauner, el alpinista, el de los ocho miles. Y hemos subido ocho miles a cascoporro. Oregoneses ilustres presentan Oregón Televisión. Hoy, Carlos Pauner. Yo soy de jaca, de toda la vida. Madre mía, qué bonita es jaca, preciosa. Por su catedral, su ciudadela, su senda de los elefantes. ¡Para coger buenas trompas! Bueno, lo que me han dicho, ¿eh? Porque yo no... Bueno, alguna vez, pero... ¡Ay, que calla! Que me liáis entre todos. El caso, que me han dicho si quería presentar el Oregón. Y yo he dicho, pues claro que sí. ¿Cómo no voy a presentar el Oregón? Si me encanta, me lo paso. Genial. A veces me lo grabo y me lo llevo en las expediciones, nos lo ponemos en el campo base. Una risada. Además, hoy viene cargadico, cargadico. Con su José Miguel Yeté, alicate y cilindrón, el musical, la familia, bueno, de todo. Además, lo voy a ver sin oxígeno. Que no, que broma, tira, ponlo.